Más información, 30 aniversario regional, 70 aniversario a nivel internacional, es la red UNESCO. Vamos a los detalles. Al celebrar el 30 aniversario regional y el 70 internacional de la red UNESCO, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, autoridades y académicos hicieron un llamado a fortalecer la cultura de paz y la solidaridad humana, sobre todo ante los acontecimientos que afectan a la humanidad como las guerras y los desastres naturales. La directora de programas estudiantiles, Perla Karina López Ruiz, reconoció el esfuerzo de la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO para impulsar a través de las instituciones educativas la protección de los derechos humanos de los estudiantes de todos los niveles, no solo en Tabasco, sino en el país y el mundo. Construir la paz es un derecho y tarea de todos. Y las instituciones educativas estamos obligadas, por medio de la promoción del diálogo, la cooperación, la igualdad de derechos y de oportunidades, la libertad y la justicia, la aceptación de las diferencias y la solidaridad, a crear e incentivar formas de conducta de vida y valores basados en el respeto a la vida, los derechos humanos, la promoción y sobre todo la práctica de la no violencia. Por su parte, el director general de Educación Básica de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, José Luis González Martínez, afirmó que el corazón de la nueva escuela mexicana es la humanización de la educación. Hoy afortunadamente estamos en esta casa, mi casa de la que yo egresé y que me da mucho gusto regresar a ella y que podamos reflexionar, que sea este un punto de reflexión para que partamos de estas reflexiones para mejorar nuestras formas de trabajo, nuestras acciones de trabajo. En esta ceremonia, realizada en el lobby del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza, se entregaron reconocimientos a los representantes de las instituciones educativas de la entidad que han contribuido a fortalecer la cultura de paz en la entidad, entre ellos a la UJAC. La alumna del Instituto Educativo de Tabasco, Carlos Pellicer Cámara, Ivana Valentina Godínez Ochoa, declamó la poesía que se calle en los cañones. De igual forma, se realizó el panel Transversalidad de la Nueva Escuela Mexicana en la red PEA de la UNESCO y se impartió la conferencia Orígenes, Continuidad y Perspectivas de la Red de Escuelas Asociadas a la UNESCO. Estuvo presente el director del IV Comité Regional de la CONALMEX UNESCO, Luis Andrés Pampillón Ponce, así como estudiantes, profesores y autoridades educativas. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés, para Radio ITV, UJAC.